hemos averiguado, recibió el título de muy noble y leal ciudad de San Miguel así es que ese lema que ustedes leen en nuestro escudo de San Miguel está cumpliendo este año 200 años así es que un fuerte aplauso para la muy noble y leal ciudad de San Miguel vamos a pasar a un punto especial y es que vamos a entregar el premio a la persona que este año tituló a nuestro carnaval como grandioso carnaval carruero eres el único en el mundo entero ese es el nombre del carnaval en su edición número 54 así es que queremos invitar al licenciado Carlos Alberto Saz también al señor gerente de Pollo Campero para que en ese momento pueda entregar el premio a la persona que ha titulado nuestro carnaval y para contarles un poquito de él el licenciado Carlos Alberto Saz es el representante de la Academia Salvadoreña de la Lengua y también catedrático de la Universidad Doctor José Matías Delgado y es autor del nombre grandioso carnaval carruero eres el único en el mundo entero gracias por ver el mundo Gracias.